O sea, ya tengo edad suficiente para acordarme de que Felipe González se equivoca. Nicolás Redondo, padre, Nicolás Redondo Urbieta, no era parlamentario, había renunciado a su escaño de diputado más de un año antes. Pero es verdad todo lo demás. ¿Qué me ha parecido? Me parece, bueno, lo que yo he dicho, no soy original en esto, hace tiempo. El Partido Socialista hace tiempo que no existe como partido, es una máquina de poder autocrática. Copada por una serie de gente, es una empresa cuyo objetivo es el poder absoluto y para eso estudia profundamente cómo puede, por una parte, violar a su conveniencia la Constitución y las leyes, cómo puede saquear el Estado y, por otra parte, qué configuración, de hecho, tiene que hacer en la sociedad española para conservar el poder absoluto. Eso es el Partido Socialista. Entonces, es una desgracia que siga habiendo gente que crea que el Partido Socialista es algo más que una máquina de poder sin escrúpulos.